Bueno, como intendente me imagino también que como papá de la institución de San Pablo estás colaborando con esto, Pablo. Hola Sergio, sí, como bien decís, bueno, primero desde el lugar oficial como intendente junto a la dirección de deportes acompañando esta maratón en el 70 aniversario de un instituto educativo tan importante como todos los de nuestra localidad. Bueno, acompañando esta linda mañana con este evento familiar, esta maratón y bueno, desde el lado que me toca también como padre acompañando a mi nena. ¿De parte municipal qué se está colaborando? ¿Inpector, tránsito, qué? ¿Organización? ¿Sonido? No sé, digo. Sí, sí, haciendo un poco el tránsito de toda esta carrera, bueno, porque hay una que para los chicos más grandes es de 5 kilómetros, entonces acompañando con el área de tránsito, con seguridad ciudadana para que salga todo bien y bueno, después con todo lo que podemos hacer dentro de este espacio que es la plaza, colaborando con el tema de limpieza, con los baños químicos para que no haya ningún inconveniente. Año muy particular, 70 años de esta institución que tiene mucha historia y dicen que para octubre va a haber muchos eventos muy importantes. Sí, hay un cronograma de eventos por el 70 aniversario que bueno, estuvimos hablando hace poco tiempo con los directivos tienen planificado un acto el día 25 de octubre los tradicionales sports el día 26, el sábado 26 y una cena también ese mismo día con mucha gente, bueno, este colegio recordemos que en sus inicios es un colegio pupilo, así que hay mucha gente que viene del exterior para poder compartir este aniversario y creo que es muy bueno también para nuestra localidad. No, gracias a vos, Jorge. Sí, sobre todo si tenemos una maratón de distancias de 2 y 5 kilómetros. Invitamos a que se acerque. En un minuto voy a alargar Sub-16, Sub-18. ¿Estamos? ¿Escucharon Sub-16, Sub-18 el fondo? ¿Estamos? Del colegio IDES, sí, que están, a ver, levante las manos al lado de los veo, al fondo muy bien. Del colegio Lourdes también tenemos, si han venido a participar. Ahí están. 3, 2, 1, Sub-14. Arranca la carrera, Sub-14. Felicitaciones. Ese es el ritmo. Muy bien, Sub-14. Excelente. Vamos con el Sub-16, Sub-18. Rápido que les explica. Presto la atención. A ver, presten atención acá que vamos con el tema recorrido. 7, 6, vamos los papás acá. 5, 4, 3, 2, 1, arrancó el carrero, vamos. Mucha suerte para todos. Ese es el ritmo excelente. Ahí continúa entregando. Excelente, felicitaciones. Excelente, felicitaciones. Excelente, felicitaciones. Sigue entregando, sigue entregando. Vamos, que te llevo una Zumba. ¡Fuerte el aplauso! Mientras sigue la clase de Zumba, siguen derecho, continúen. Sí, el sector de agua, está acá, ¿no? Vamos, que esto recién empieza, ¿eh? Vamos calentando el cuerpo. ¡Todo en la cola! ¡Dale! Felicitaciones. Excelente, retiro por ahí. ¡Fuerte el aplauso! Sigo derecho, sigo derecho, sigo derecho. Y que a la hora lo van anotando. Le van a entrar una medalla, vamos. Continúo. Sigo caminando. Sigo caminando. Que le van anotando el número ahí, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos un fuerte aplauso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sigue entregando los participantes. Sigue la clase de Zumba. ¡A verlos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bueno, hacemos una... ¡Qué único, único! ¡Sigo derecho! ¡Están llegando! ¡Lo de la categoría sub-18, sub-16! ¡Fuerte el aplauso! ¡Excelente, chicos! ¡Excelente carrera! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, Jairán! Cierro ¡Fuerte el aplauso! ¡Está fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias!